Con este pasaporte cultural llamado Vive el Centro, los visitantes de la ciudad de Medellín podrán conocer todos los atractivos turísticos. Contiene rutas, información pertinente de todas las plazas principales y opciones gastronómicas. Vengo de Perú, recién he llegado ayer y me parece increíble. Había visto algunos sitios, pero que me den esto una guía con los lugares exactos a dónde ir y qué hay en cada sitio es increíble. El 70% de la oferta turística de la ciudad está en el centro y por eso a través de este pasaporte las personas no sólo van a tener información de primera mano de qué se trata el centro y qué hay para vivir, sino que también van a poder disfrutar. En total el pasaporte contiene cuatro rutas, Medellín Memoria, Vive el Centro que cuenta toda la historia de la ciudad, Botero para gordos y flacos y por último el Centro a Media Luz, una invitación a realizar un turismo responsable en la ciudad. Tenemos la ruta de Vive el Centro que es como la general para las personas que pronto tengan ahora en Navidad que vienen muchos familiares de otras ciudades, vengan para que conozcan el centro, la ruta Vive el Centro, es introductoria, empieza en Alpujarra, termina, pasa a la catedral y termina acá en el Museo de Antioquia. Los pasaportes se entregarán en los puntos de información turística. Las rutas saldrán a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Toda la información está en www.museodeantioquia.com Gracias. 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 Gracias.